Este es un mensaje de Yanet Becerra, la voz angelical Mami, ¿por qué lloras? ¿Por qué se enojó a papá? Dime si ya no me quieres más ¿Dónde fue papá? Si lo vamos a buscar Yo lo quiero mucho como a ti Mamá Ya no estés triste, mamá Él regresará Vente, vamos a esperar a papá Mami, dale un beso Mira, ya llegó papá Mira, está muy triste como tú Papi, ¿por qué lloras? Ya me dijo mi mamá Que los dos se quieren separar Papá, papá Quizás fuiste tú Quizás fui yo No busquemos un mal Ven, te vamos con mamá Abrazala, qué triste está Dile que la quieres otra vez Ven, te vamos con mamá Abrazala, qué triste está Dile que la quieres otra vez Que yo fui producto de ese amor que es tan grande Dile que la quieres otra vez Papá, mamá Los quiero No busquemos un mal